Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy, en lugar de enseñaros alguna técnica para ahorrar, evitar gastar dinero o simplemente ganar dinero, voy a enseñaros cómo utilizar el dinero para motivarnos. Lo primero y más importante es, ¿tienes autocontrol? Porque si no tienes autocontrol, este sistema no sirve de nada. Porque es muy fácil poner dinero en una hucha y cuando te apetece, pues la abres y sacas el dinero. No. El objetivo de este sistema es que no tengas ese dinero a no ser que cumplas con el objetivo. Lo primero, antes siquiera de hablar de dinero o de motivación o lo que sea, es marcarse un objetivo claro, bien definido y específico. Por ejemplo, voy a correr una carrera de 5 kilómetros el 31 de octubre de 2016 y voy a tardar 40 minutos. Eso sería un objetivo claro, conciso, identificado, calculable y todas esas cosas. Pues, sea cual sea vuestro objetivo, os lo marcáis tal que así. Y, dentro de ese objetivo, ¿cuáles serían los pasos a dar? Empezar a entrenar, entrenar tantos días a la semana, reducir en un minuto el tiempo que tardo, seguir reduciendo, hacerlo en 40 minutos, lo que sea. Bien, una vez que tenemos marcado nuestro objetivo principal y los pasos que debemos lograr dentro de ese objetivo, es el momento de decidir si preferimos que el dinero sea premio o sea castigo. Si decidimos que queremos que el dinero sea premio, entonces necesitamos saber cuál queremos que sea nuestro premio al conseguir el objetivo principal. Pues, por ejemplo, si consigo correr la carrera de 5.000 kilómetros el 31 de octubre en menos de 40 minutos, me compro la tableta de tal marca de tal precio. Bien, tiene que ser algo concreto. No sirve me compro una tableta o me compro algo. No, tiene que ser algo concreto. Por ejemplo, eso. Una tableta de tal marca de tal precio. Bien, una vez que tenemos ese objetivo, lo que hacemos es, ese precio, dividirlo en cada par, entre los pasos, ¿no? Pues si tiene 10 pasos, entre 10. Si tienes 7 pasos, entre 7. Lo que sea. Y, cada vez que consigamos uno de esos pasos, agarramos parte de nuestro dinero y lo ponemos en una hucha sobre o donde queramos. Pero lo separamos para esa tableta o para el premio que sea que hayamos elegido. Y una vez que logremos nuestro objetivo principal, podemos comprarnos la tableta. Si no logramos el objetivo principal, ese dinero se queda ahí hasta que lo consigamos. Y si es una carrera anual, hasta el año siguiente el dinero se queda ahí. Pero, si eres como yo y tu mente funciona mejor a base de castigos, lo que tienes que hacer es marcarte un dinero, una cantidad, que cada vez que falles en hacer algo hacia tu meta, o cada vez que no consigas un paso, esa cantidad va a una hucha o caja fuerte o donde tú quieras y se da por perdido ese dinero. Sin más, no te lo gastes, porque gastártelo para ti sería un premio, lo sabemos, sino que queda apartado. Y ese dinero es intocable. Pues, por ejemplo, en mi caso, lo uso como ahorros. Entonces, en una hucha meto allí el dinero, en plan, y ese dinero es dinero perdido, no se puede tocar. Te marcas los mismos pasos y cada vez que falles en conseguir un paso o no hagas algo que tenías que hacer, agarras esa cantidad, la quitas de tu dinero, de tus gastos, y va a tu punto seguro donde se da por perdido ese dinero. Y así, pues, cuando te veas que no puedes ir a tomarte algo porque no cumpliste con tu objetivo, irás intentando más cumplir tus objetivos. Espero haberos ayudado. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario. Aquí abajo, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram, IriaTeAyudaInst o, si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamatch.gmail.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.